¡Qué felicidad yo tengo! ¡Ya hay vacaciones! Yo tengo una emoción, mira, que me voy para la playa, soberano, por fin llegar a la playa. ¡Qué emoción yo tengo! ¡Soberano, cuando mis amiguitos me vean! Van a tener una envidia, mira, una envidia que van a tener. Yo me voy a sentar, soberano. ¡Qué emoción yo tengo! ¡Por fin llegar a mis vacaciones! El mundo es más envidioso que hay de hecho, por eso yo vine solo para acá. ¡Pero espérate! ¡Faltan mis sombrillas, soberano! ¡Dame, bebé! ¡Pero espérate! ¡Esta sombrilla era demasiado chiquita! ¡Ya no me va a poner sombrillas! ¡Qué emoción yo tengo! Yo tengo una felicidad, mira, porque estoy en la playa, en un hotel, cinco estrellas. Nadie tiene una playa igual que yo, con vidas de la vaca. ¡Las vacas son bonitas! ¡Pero espérate! ¡Y mi bebida más refrescante que yo tenía! ¡Las vacas son bonitas! ¡Pero mi bebida refrescante se cayó! ¡Bueno! ¡Yo me voy! ¡Qué tranquilidad se siente aquí! ¡Pero espérate! Ese no me me quito un maquillo que está allá, déjame a ver. ¡Ay sí! ¡Ay! ¡Déjame a buscar un maquillo Jéramos para que se huile conmigo! ¡Jéjé! ¡Majquillo! ¿Cómo vivirán los ricos? Porque yo, yo soy pobre. ¡Y ya de nada! ¡Sí! ¡Yo no voy ni guarecina! Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. ¡Y ya de nada! ¡No me quiere a mí! ¡Pero lléame! ¿Para qué tú estés llorando? ¡Pero que mi novia no me quiere! ¡Vamos para allí para que se ríe conmigo! ¡Está bien! ¡Espérame! ¡Léame! ¡Ya queda quién es aquí! ¡Ya estás loco que cae un aguacero! ¡Para allá en el agua lluvia! ¡Jéjeme! ¡Se me ocurrió una buena idea! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Vamos para allá para no te rías ahorita! ¡Cabio y chancho! ¡Amiguito Marquillo! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Amiguito! ¡Aquí disfrutando mi vacación! ¡Eh! ¡Marquillo! ¡Tu vacación no está brindando! ¡Sí, amiguito! ¡Y bacana que están! ¡Pero espérate! ¡Y yo les invité a ustedes para mi vacación! ¡No, ya Marquillo no invito! ¡Pero tus vacaciones no están tan bacanas! ¡Que ya queremos participar! ¡Perigol! Bueno, amiguito, yo les siento por ustedes Pero yo nada más tengo un salvavidas, unos lentes y una silla Y no hay más espacio para ustedes, ¿no? ¡Y mira Marquillo! ¡Que no nos van a dejar disfrutar de tus vacaciones! ¡Pero claro! ¡Ok no, amiguito! ¡Que ustedes no van a disfrutar de mis vacaciones! ¡Porque estas vacaciones son mías! ¡Y no eres ustedes! ¡Mejor y vayan! ¡Ah, pues entonces! ¡Si tú no nos van a dejar disfrutar de tus vacaciones! ¡Nos vamos a olvidar! ¡Ey, ya la mira Marquillo! ¡Que no está la vida de mi coño! ¡Y tú está en la playanda! ¡Ustedes! ¡Los que están envidiosos! ¡Porque no tienen mis vacaciones más bonitas que yo tengo! ¡Es que quieren tener estas vacaciones! ¡Es mentira! ¡Ya le! ¡Ya le! ¡Ya me hicieron sentir mal! ¡Ya lo que voy a hacer es que me voy de aquí! ¡Porque ya que no me siento mal! ¡Me tiro demasiado feo! ¡Y me voy enemiguito para siempre! ¡Ustedes son feos y no tienen riendas! ¡Adiós! ¡Doña vacaciones! ¡Vacaciones de mentiras! ¿Dónde será que habrá un lugar bonito para yo jugar con mi camioneta? ¿Dónde será que yo voy a jugar? ¡Ey ya le! ¡Pero yo sí soy como bruto! ¡Mira un lugar bonito! ¡Y yo voy a jugar! ¡Ya verás querido y tiro! ¡Bim! 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 ¡Yupi! ¡Vay, ven! ¡Terminame Colombia! ¡Bim! ¡Yupi! ¡Bim! 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 ¡Yale! ¡Yale! ¡Pero esta camioneta! ¡Se ñaño! ¡Ahora se verá que me odio! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Esto es lo que pasó por ahí! ¡Bueno! ¡Yo no veo nada de guasillo en los mismos! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡De seguro es eso que pasó por ahí! ¡Una vaca corriente! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡A ver si lo puedo arreglar! ¡Ojalá ya lo puedo arreglar! ¡Porque esto está arañado! ¡Ahora sí verá que se jodió! ¡Ajáme ve! ¿Por dónde que está arañado? ¡Yale! ¡Ahora nomás tiene unas ruedas! ¡Yupi! ¡Le quita las otras para que sea una rueda sin carro! ¡Ajáme ve! ¡Ajáme ve! ¡Ajáme ve! ¡Qué divertido! ¡Yo puedo durar el día entero aquí no me aburro! ¡Yupi! 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 ¡Pero espérate! ¡Yupi! ¡Porque cayó la ruedita mía! ¡Ya yo sé cómo yo la voy a encontrar! ¡Mírate! ¡Ay buena loca! ¡Pero mira esta cosa que fuerte! ¡Y esto sí me va a amarrar! ¡Yo me lo voy a llevar! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Esta va a querer más bacana en mi construcción! ¡Está bacanísima! ¡Yo me la voy a llevar! ¡Y una vez! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ay, ay, ay! ¡Este colimpo va a quedar bacano! ¡Porque la tele va a ser blanca! ¡Ya verás! ¡Esto va a quedar bacanísimo, bacanísimo! ¡Y va a quedar esto más nuevo! ¡Ya sí quiero nuevo! ¡Ya verás! ¡Bueno, esto va a quedar bacanísimo, bacanísimo! ¡Ay! ¡Es mi hamaca! ¡Ay, mi hamaca! ¡Se la robaron! ¡Tú vas a ir para la policía por una demuncia! ¡Apunda la caca! ¡Recaiga, recaiga! ¡Y ya, Lile! ¡Ey, dale, Marquilio! ¡Sí, ladita! ¡Ahora me ha tocado mis zapatazos! ¡Ajá, ladita! ¡Tú me hagas la policía por la dos! ¡Bueno, bueno! ¡Mamita! ¡Santo inmundo! ¡¿Qué pasó, Marquilio? ¡Ay, amiguito! ¡Que hay que remasear a Jormiga! ¡Y se me está metiendo por los pantalones! ¡A Marquilio le metió a Jormiga por los pantalones! ¡Venga, me vamos a dejar! ¡Ajá, ladita! ¡Ah! ¡Y ya! ¡Eso es que me salieron las Jormiga! ¡Pare, espérate! ¿Y cuándo coge a Marquilio? ¡No, que sigue para adelante! ¡Que no hay más caminos! ¡Espérate! ¡Esta es una casita grande, más chiquita! ¡No verás lo que voy a hacer! ¡Yo la voy a contar aquí! ¡Pare cuando yo pase! ¡No me digan que es para los tres! ¡Pare, espérate! ¡Mira, Marquilio! ¡Allá! ¡Ay, si no me voy a ver dónde está! ¡Oh, pues ya! ¡Pare, Marquilio! ¡Aquí se te la encontré! ¡No, amiguito! ¡A nadie! ¡Ey, Marquilio! ¡Esa es la muñeca! ¡Y en toda la vida! ¡No viste nada tú! ¡Pare! ¡Pare, ¿qué es esa muñeca, amiguito? ¡Porque yo no la veo! ¡Oh, Marquilio! ¡Esa que se te cayó! ¡Esta está encomiendo! ¡Está bien! ¡Oh, amiguito! ¡Esa casa! ¡Estaba esperando que ustedes estén por aquí! ¡Para yo enseñarles! ¡Ey, pero Marquilio es una amiga! ¡Vamos a jugar con ella, Pachito! ¡Pare, para, Nancy! ¿Cómo vamos a jugar en esa casa? ¡Bueno! ¡Yo allá estoy jugando! ¡Soy Peppa! ¡Ey, Marquilio! ¿Cómo estás jugando acá rápido? ¡Ah, amiguito! ¡Porque ya sé más rápido que todos ustedes! ¡Yo quiero jugar en la sala! ¡Y llena y te echa! ¡Bueno, amiguito! ¡Un problema! ¡No, amiguito! ¡Para que jugar no es un problema! ¡No, amiguito! ¡El problema es que como eso me lo encontré yo! ¡Nomás para jugar yo! ¡¿Cómo no lo mando si estámonos juntos?! ¡Claro, amiguito! ¡Porque ese mío es solo! ¡Y es verdad, Marquilio! ¡Que tú no la vas a dejar jugar! ¡Pero claro que no, amiguito! ¡Porque ese mío es solo! ¡Se me va mejor! ¡No, Marquilio! ¡No te apures! ¡Es igual que tú estás jugando en una casita hembra! ¡Tú verás! ¡Amiguito! ¡Eres relajado! ¡Estoy por el jueguito, amiguito! ¡No, nosotros no queremos jugar contigo! ¡Porque mira como hiciste yo la lloro! ¡Volví a apure! ¡Yo me voy mejor! ¡Porque no es rigafuente jugando! ¡Porque no es lo rejero! ¡Curre, amiguita! ¡Curre! ¡Amiguito, su tanijo! ¡Asecha! ¡A ver si viene gente! ¡Está bien, amiguito Marquilio! ¡No hay gente, amiguito Marquilio! ¡Está bien! ¡Amiguito, pase la tabla para acá! ¡Toma, Marquilio! ¡Genial, amiguito! ¡Pero tú no tomas yo ahora mismo! ¡Ah, Marquilio! ¡Eso iba rápido que Rayuma Queen! ¡Genial, amiguito! ¡Qué velocidad! ¡Ya verás qué bacano va a querer ahí esto! ¡Mi colección de carritos! ¡Está bacano, amiguito! ¡Pero, Marquilio, si estamos dispuestos! Bueno, amiguito, yo no sé preponerlo o no. ¿Tú sabes preponerlo? Bueno, Marquilio, yo no sé tampoco, ¿no? Mi amiguito es Chanti, si reveresa ve. ¡Me búscala, amiguito! ¡Está bien, yo lo busco ahora mismo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Más nunca no voy a jugar con tu pedo! ¡Pero que me di un cocotazo y me di un chinchón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Amiguito, Chanchi! ¿Dónde será que está? ¡Déjame ir para la matemango a ver si está allí! ¡Diale! Yo tengo que coger por mi casa y poner mi hielo. ¡Ay, no! Si yo ir para la casa y mami me va a dar arriba de Chichón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Chanchi, ¿por qué tú estás llorando? ¡Ay, amiguito, susto, anejo! Porque estaba jugando con mi amiguito Toypedo y mire el chichón como es. ¡Eh, Dian! Eso parece que tú tienes atrás frente y allá adelante. ¡Ajá! Tú viniste a burlar y te pudo para acá. No, yo vine porque mi amiguito Machilo te mandó a buscar. ¡Ay, mi amiguito Machilo me mandó a buscar! ¡Vamos para allá! ¡Amiguito Machilo, ¿por qué tú me mandaste a buscar? ¡Dial, amiguito! ¡Qué susto, María! Machilo, tú eres pendejo. Dime, ¿por qué tú me mandaste a buscar? ¡Ay, amiguito, Chanchi! Porque me ayudo a donar estos carritos que son de colección. ¡Ey, pero están bacanos! Sí, amiguito, pero espérate. Dime, amiguito, susto, anejo. ¿No venía contigo? Amiguito Machilo, estoy aquí haciendo pipí. ¿Usted te repito? Pues no pedirme permiso para hacer pipí. Y se me mare aquí. ¡Ah, pues yo no puedo hacer pipí! ¡Está bien, yo me la cobro! ¡Ey, gala, Machilo, tú pareces un jefe! Dígame, jefe, ¿qué tengo que hacer? ¡Ay, empleado! Que me ayude a donar estos carritos. ¿Qué usted diga, mi jefe? ¡Tenga, déjalo! ¡No te preocupes, jefe, que se llegue a la cocina, a ver! ¡Ey, dale, Chanchi! Pero tú sabes menos que yo, los carritos se están cayendo. ¡No te preocupes, jefe! Lo que pasa es que la tabla está muy inclinada para abajo, pero tranquilo, yo lo resuelvo ahora mismo. ¡Viva, pero ve más resuelto! ¡Ey, dale, pero eso era un hueco intruso! Sí, jefe, tú verás cómo crees eso ahora. ¡Ey, pues eso está bacano! Bueno, claro, mi jefe, yo soy mejor arreglando carros. Aquí lo creo que se va a salir con la de él. Más allá donde está, tú verás. ¡Está escuchando el perro! Sí, amigo, que te lo escuché. Tú verás, con él así se van a asustar. ¡Ay, mi chico, ahí viene el perro! ¡Ay, ay, ay, tú verás! ¡Ay, ay, yo se jodió, porque los cajitos son mios ahora! ¡Ajá, se m... ¡Yupi! ¡Qué emoción yo tengo! ¡Está haciendo bubujas! ¡Y bonitas que están querando! ¡Bim, me, me, me! ¡Ey, Gachi! ¿Y dónde es que viene esta burbuja? Bueno, más seguro están lavando en el río. ¡Muang! ¡Qué emoción, maribetida! ¡Ya verás, me voy para aquel lado! ¡Bim, me, me, me! ¡Qué emoción, maribetida! ¡Aquí está bubujita! ¡Al lado del lado! ¡Bim, ven! ¡No, pero espérate! ¡Ya son demasiadas bubujas! ¡Déjame ver de dónde que viene! ¡Y ya ver, por estas bubujas son automáticas! ¡Bum! ¡Para que se que tú estás haciendo! ¡La panda me! ¡Y ya le! ¡Qué tamaño eres bubujas! ¡Porque tú no vas a responder bubujas! ¡Bum! ¡Ay, burbuja! ¡Estoy seca porque siento la burbuja grande! ¡No me la aguaste una gigante! ¡Para, espérate, mi amiguito, mario lo que está haciendo la burbuja, yo voy para allá para que me la preste! ¡Mira ni ese niño jugando, haciendo burbuja! ¡Te voy a decir que me la preste! ¡Marcheli, ahora te voy a ganar esa bubujas! ¡Sí, amiguito! ¡Y sos mía! ¡Ey, qué bacano! ¡Amiguito! ¡Toma el planeta de tu burbuja! ¡Pero claro, amiguita! ¡Toma! ¡Toma mi vestido! ¡Marcheli, usted va a decir que me la preste! ¡Bueno, amiguito! ¡Ella me erigió primero! ¡Para, amiguito, amiguito, primero que ella! ¡Gracias, niño! ¡Tú eres... ¡Tú eres envidioso! ¡Le erigieron envidioso! ¡Ay! ¿Para qué todos se están bublando de mí? ¡Pues, güey! ¡Yo me estoy bublando de ti! ¡Para que la niña te erigió envidiosa! ¡Llevéla! ¡Sí, tú eres demasiado envidioso porque no te la apretaron! No, no te apures, maquiles, tú ni eres chiquita, cuando este juego veis ni amiguitas, ¿sabes? ¡Cuál es, güey! ¡Para niña grande por una niña! ¡Toma, no, 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 no! ¡No me acorda! ¡Yo no voy a ser tu amiga! ¡Sí! ¡Vámonos, amiguita, ven! ¡Abunda la caca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué felicidad yo tengo! ¡A mí me gusta jugar este juego! ¡Se sale ahí, da! ¡Mi amiguita pitinga me tiene que dar 500 pesos! ¡Ey, salió ahí dos, mi amiguita pitinga me tiene que dar 500 pesos! ¡Ahora, si sale ahí dos, ella me tiene que dar un beso! ¡Dial, esto es joven, no me gusta aún! ¡Se sale ni con estos mangos! ¡Yo me los voy a llevar hasta ahorita! ¡Vá verás! ¡Pero espérate! ¡Esto es una bendición! ¡Gracias papá Dios mío! ¡Y cómo yo me voy a llevar todo esto más! ¡Ay, ya yo sé! ¡Yo me voy a llevar lo más bonito! ¡Y vengo a buscar lo más feo ahorita! ¡Ya mira! ¡Ja, ja, se mamó! ¡Ay, ya yo sé lo que voy a hacer! ¡Si sale el uno, ella me tiene que dar dos besos por tigra! ¡Tú verás! ¡Ey, salió el uno, me tiene que dar dos besos! ¡Ey, me da dos besos! ¡Ey, está contenta! ¡Ey! ¡Ya verás! ¡Lo voy a ir dejando aquí para que caen los ojos! ¡Ya le estoy cansado! ¡Y me voy caminando! ¡Ja, ja! ¡Tú verás! ¡Si sale el número cualquiera, va a ser millonario! ¡Ey, soy millonario! ¡Ey, con todo eso cual, te voy a comprar milísimas de vacas! ¡Tú verás! ¡Ay, trabajando para ser millonario! ¡Pero espérate! ¡Yo no estoy trabajando! ¡Yo me estoy llevando a todo este mango! ¡Yo estoy como loco! ¡Pero se traigo en el que va a ser millonario! ¡Ah! 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 ¡Qué pico 25, se dio el 3! ¡Yupi! ¡Qué bacano este juego! ¡Pero de 4, digo un palabra y se me saco! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Pero espérate! ¡Je, je, je! ¡Que se estás riendo de mí! ¡No verás si lo encuentro! ¡Ah, oh! ¡Pero espérate! ¡Es lo que yo me estoy riendo! ¡Je, je! ¡Me estoy riendo solo! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Ya, ya! ¡No me voy a reír! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Pero espérate! ¡Es mi amiguito Chancy que se está riendo! ¡Yo le voy a preguntar por qué se está riendo de mí! ¡Amiguito Chancy! ¿Por qué tú te estás riendo de mí? ¿Cómo decía, amiguito? ¡Yo ni sé de qué me estoy riendo! ¡Ah, amiguito! ¡Je, je, je! ¡Yo pensaba que tú te estabas riendo de mí! ¡Pero, Marquilio! ¿Cómo yo me voy a reír de ti, hijito? ¿Y qué hasta qué hacía ahora? ¡Je, je, 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 je! ¡Eso, amiguito! ¿Qué es eso? ¡Eso, amiguito! ¡Eso no da, doy a jugar! ¡Je, je, 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 je! ¡Eso, amiguito! ¡Eso es como que se juega la primera vez! ¡Tú echarlo la gana! ¡No es verdad! ¡Después lo giras! ¡Después lo tiras! ¡Y si sale el número que tú dices, ganaste! ¿Qué es que yo gano, amiguito? ¡El Marquilio y esos mangos! ¡Ah, amiguito! ¡Eso mangos son mil! ¡Amiguito, vamos a jugar de algo! ¡Si sale el número uno, los mangos son mil! ¡Y si no sale el número, amiguito! ¿Qué es yo gano? ¡Ah, amiguito! ¡Si no sale el número uno, serán un superhéroe! ¡Y caro el apedísimo! ¡Tiene 10 millones de pesos! ¡Está bien, amiguito! ¡Vamos a jugar! ¡Ellala, amiguito! ¿Y qué es eso? ¡Ellala, amiguito! ¡Pero ayer le salió el número uno! ¡Ellala, amiguito! ¿Y qué ganaste? ¡Oh, amiguito! ¡Yo gano! ¡Dame mi mango! ¡Ellala, amiguito! ¡Ganaste! ¡Toma tu mango! ¡Gracias, amiguito! ¡Ellala! ¡Pero mi amiguito se fue y le joro laro! ¡Ellala, amiguito! ¡Ese es palamo, Lore! ¡Los enrayé! ¡Diala, amiguito! ¡Papá, que te me mojaba! ¡Diala, amiguito! ¿Cómo tú no te mojaste si está lloviendo? ¡Pero, párate, amiguito! ¿Por qué tenemos que prestar esa sombrilla para ir a comprar jugo? ¡Ah, amiguito! Lo que pasa es que esta sombrilla es nueva y no se puede mojar. ¡Pero, amiguito! La sombrilla se hizo y se fue para mojar y se fue. ¡Tú sí eres bruto! ¡Yo no soy bruta, no! ¡Qué bruto era esto que se fuiste mojando así sombrilla! ¡Te duele tú, yo! ¡Pero estoy bailando, si no me prestaste la sombrilla! ¡Ya, amiguito, me calles! ¡Ah, más te vale, oíste! ¡Diala, amiguito! ¿Y por qué tú me miras así como que yo te rebolino? ¡No, amiguito! ¡Que tú me tienes que ir a ver eso! ¡Ah! Amiguito, ¿yo te puedo preguntar una respuesta? ¡Sí, sí, dime, dime! ¡Pero tú no me vas a dar un cocotazo, mira! ¡Sí, amiguito, pero espérate! ¡Si tú me vas a ir, si estás asombrilla! ¡Está bien, amiguito! ¡Apérase! ¡Más te vale, oíste! ¡Ya, amiguito! ¡Te puedo llegar la respuesta! ¡Ahora sí, dime! Amiguito, para casualidad y para eso, ¿cuándo nos vamos a beber ese jugo? ¡Ese jugo! ¿De ese jugo tú no vas a beber eso? ¡Ah, está bien, amiguito! ¡Yo no quería! ¡Adiós! ¡Eso fue la mujer que tú hiciste! ¡Sí, adiós! ¡Pero espérate! ¿Cómo va a ser que yo voy a hacer? ¿Para qué merece, juguito, orejé? ¡Ay, ya yo sé! ¡Yo no me voy a dar un sombrilla! ¡No, pero espérate! ¡Si yo no me voy a dar un sombrilla, se lo puede mejor! ¡Yo no planeé mi plan! ¡Todo era! ¡Todo era! ¡Voy a planeé mi plan! ¡Yo voy a venir tranquilito, tranquilito! Y cuando yo me haga el chachi, me voy a aconder y voy a contar uno, tres, más dos. Y cuando él se le cuide, le voy a dar un coco chachi y me voy a mandar con el jugo. ¡Ay, no! ¡Me fue y se da cuenta que pidió que le comió el jugo! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para beber ese jugo, maravillito? ¡Piensa! 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 ¡Pero espérate! ¡Yo voy a hablar con mi papá, ¿eh? ¿Para qué piensa que mi papá lo está llamando? ¡Y se vaya a apoyar! ¡Ya viera! ¡Miru te chachi! ¡Yo no te emisiones de salir de la casa! ¡No papi! ¡Yo! ¡Yo te voy a comprar este jugo! ¡Ay, no! ¡Espérate! ¡Si yo le digo que yo estaba comprando este jugo, me da una pelada! ¡Vale! ¡Miru te! ¡Me agarro a mí y me se mueva para la casa! ¡Pero rápido! ¡Está bien papi! ¡Yo voy de una vez! ¡Pero espérate! ¡Yo voy a dar ese jugo aquí para que hagamos loquitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú me miras! ¡Me lo voy a beber bien a ver! ¡Pero espérate! ¡Yo voy a poner el jugo más cerca! ¡Porque cuando papi se le cuide bebé, me le di una vez! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero ya hice lo de mí a Mikelion! ¡Se me pasa por ignorarme! ¡Este jugo se le ha vestido! ¡Vale! ¡Eh, güey! ¡Una cosa! ¡¿De qué quiero hoy?! ¡Vale! ¡Qué hicieron! ¡¿Qué hicieron?! ¡Eso! ¡No, otra cosa! ¡Ah, ese mango! ¡No, tampoco! ¡Ay, ya, yo sepe! ¡Aquella turita la mata! ¡Aquí está la mata! ¡Ustedes nunca van a adivinar! ¡Pues Marisa, entonces! ¡Marisa! ¡Dime entonces qué es! ¡Oh! ¡Ese pedacito de hoja que tiene Mikelion a vos! ¡Ya, dale! ¡Este era tramposo! ¡Ya se lo estaba viendo! ¡Ustedes no estaban jugando! ¿Y por qué te dan tan serio? ¡No sabes! ¡Este un tramposo! ¡Hey! ¿Y esos niños que están allá? ¿Qué tal vez quieres jugar conmigo? ¡Yo y el payasco a jugar conmigo! ¡Hola, amiguito! ¡Yo me llamo Tengola! ¡Ey, dale, Mikelion! ¿Quién es ese niño? ¡Ay, niño, amiguito! ¡Ey, dale! ¡Yo nunca la había visto, ¿no? ¡Yo tampoco! ¡Ustedes aquí en la vaina! ¡Cómo yo corro a todo! ¡Ey, dale! ¡Pues tiene velocidad, sí! ¡Amiguita, entiende tu vibra! ¡Ay, mi mito, entonces, Rosa! ¡Ey, dale, amiguita! ¡Pues es que era mapa allá, era mapa acá! ¡Espérase! ¿Ustedes no me han dicho su nombre? ¡Ay, yo me llamo Chani! ¡Ay, yo me llamo Sotaneja! ¡Y yo me llamo Mikelion! ¡Apedillo y Cacoloco! ¡Ey! ¡Este nombre es de bacano! ¡Pero vamos a jugar! ¡Amiguita! ¿Qué fue, Mikelion? ¿Ustedes se dan cuenta que su bicicleta es rosada? ¡Es verdad! Si ustedes están hablando, yo quiero hablar y también... ¡Amiguitos! ¿Ya te puedo preguntar una respuesta a ti? ¡Claro, amiguitos! ¿Pues qué es tu bicicleta de rosada? Esa bicicleta es de mi hermanita y a la mía... ¡Pero, amiguitos! ¡Esa es mi bicicleta de hembra! ¡De hembra, mujer! ¡Una bicicleta de hembra! ¡Ay, qué miedo te tengo! ¡Cállate que eres buen huracán! ¡Si ustedes no siguen bailando de mí, de White, de White lo suyo! ¿Qué va a hacer si tú eres chiquitito? Amiguitos, cállate, por favor. ¡Esto va a estar bueno! ¡Singora, que yo se acelere! ¡Yo me siguen bailando! ¡Ay, la madre me vuelve a que no me llame! ¡Y a grabar de aquí, condido! ¡Ay, lo bailaron solo! ¡Tú te la vas a ver conmigo ahora! ¡Ay, ya se me jodí! ¡Esto es que estamos aquí en Netflix! ¡Unazía, ayúdame, Carlos! ¡Esto va a morir rozada con la bicicleta! ¡Esto, ¿qué haces grabar? ¡No, yo no estoy grabando, no! ¡Hoy sí, hoy sí, hoy sí voy a enamorarlo! ¡Qué emoción ya tengo! ¡Estoy llevando toda la lección para mi casa! ¡Paseo más sofá, saberá! ¡Gracias, Arias, que estoy terminando! ¡Porque yo llevo 24 kilómetros caminando! ¡A verá, me vale una vez! ¡Y dale! ¿Y qué fue? ¡Y dale, mira un gorro aquí! ¡Y bueno! ¡Yo me voy más, voy! ¡Y dale, mira un gorro aquí! ¡Tía, se me jodió mi primera víctima! ¡No, no, no! ¡Qué felicidad tengo! ¡Estoy moderando todo el aguacate! ¡Y le jodo el galleto para que se madure! ¡Ah! ¡Ay, qué felicidad yo tengo! ¡Ese jodío! ¡Ah! ¡Me siento enamorado! ¡Mua! ¡Mua en la lista! ¡Y dale, qué susto me haría esa cosa! ¡Me me voy a acorde! ¡Él cree que se me va a escapar! ¡Que tengo miedo! ¡Que se me está saliendo el apellito! ¡Porque esa cosa pasó demasiado rápido! ¡Para traer el mío! ¡Y dale! ¡Y qué es eso que me está mirando! ¡No me voy, me voy! ¡Que no se me va a selva! ¡Qué foto es más bonito! ¡Y esta va a ser mi novia! ¡Ya se la voy a enseñar a todo el mundo, mi novia! ¡Ya verás! ¡Uh! ¡Callado! ¡Ey ya! ¡Porque Mike le está mirando un poco! ¡Bueno! ¡Y parece que está como loco! ¡Mua! ¡Ay! ¡Pero miro a mi otra víctima ya! ¡Diache! ¡Todo el mundo está enamorado! ¡Meno yo! ¡Ja! ¡Pero espérate! ¡Aquí niño no está enamorado todavía! ¡Déjame enamorarlo! ¡Este palo sí es bonito! ¿Quieres ser mi novia? ¡Hacé esto! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ya llevo tres! ¡Ya che! ¡Ya lo enamoraron! ¡Yo nunca tengo suerte! ¡Yo me voy a enamorar de una punda! ¡Ah! ¡Velo aquí! ¡De esta punda que yo me voy a enamorar! ¡Qué bonita! Bueno, pero pensándolo bien ¿Cómo que ellos se pueden enamorar? ¡De un palo y de un pote! ¡Yo mujer me quedo sola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!